Moreno, te escuchamos en directo, como siempre, tu espacio. Muy buenas noches, Paola. Y ayer hasta nuestra redacción llegó un video donde se ve claramente como un joven que trae una playera blanca, roba una bicicleta. Esto sucedió en la alcaldía Benito Juárez, justamente en la colonia Doctor Roberto Gallol, a unos cuantos pasos del eje 7 en la esquina de Félix Cuevas. En el video podemos ver como el chico dentro con una mochila frente a él camina de manera tranquila, ve que está la bicicleta, en eso saca de la mochila una pinza truenapuernos y en eso ve que está la bicicleta y la quita. Lo curioso de esta situación es que nadie vio nada, nadie vio que el joven se estaba llevando la bicicleta y sobre todo que le estaba quitando el candado precisamente de este poste. Este robo quedó grabado gracias a una de las cámaras que está en este edificio, que le voy a pedir a mi compañero camarógrafo Alberto Bello que la grabe. Pueden ver ahí como está esa cámara que es prácticamente, no se ve prácticamente y entonces pues fue esta persona quien se la llevó. Nosotros platicamos con la gente que está aquí alrededor de esta colonia que viene precisamente al hospital 20 de noviembre que está acá y está a las espaldas de este lugar. Y la gente nos comentaba que a veces es inseguro pero que estas cosas no suelen suceder. También intentamos contactar a Naomi, la chica afectada a través de las redes sociales y ella nos dijo que por cuestiones de su agenda no nos podía atender pero que esta situación está pasando. Y también de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en la ciudad se registran hasta cinco casos de robo de bicicleta, principalmente las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Benito Juárez. Paola. Las alcaldías en las que hay que estar bien pendientes de nuestras bicicletas y donde las dejamos. Gracias Sandra Moreno. Muy buenas noches Paola. Buenas noches.